Aunque tú sientas que no me quieres Dime que sí, ayúdame a vivir De esta manera es preferible Viado su engaño para cualquiera Que la fatalidad de un desengaño Si te preguntan si aún me quieres Tú di que sí, sus crímenes del final Esta comedia, comedia divertida para ti Tragedia dolorosa para mí Porque aunque no me quieras ni mirar Soy para ti Si te preguntan si aún me quieres Tú di que sí, sus crímenes del final Esta comedia, comedia divertida para ti Tragedia dolorosa para mí Porque aunque no me quieras ni mirar Soy para ti Soy para ti Soy para ti